¡Hola a todos! Yo soy Cyril de Rue Mo y esto, amigos míos, es Happy Time. ¿Quieren ser parte de mi sueño? Amigos, mi sueño para 2010 es participar a la carrera de Molokai. Molokai es una carrera de canoa entre la isla de Molokai y la isla de Oahu. Está en Hawái. Y entonces, amigos, lo que quiero hacer es, a partir del primero de mayo, es decir, dentro de 10 días, voy a entrenarme una hora por día. Puede ser correr, puede ser ir en canoa, puede ser nadar, puede ser levantar pesos. Entonces, cualquiera sea la cosa necesito hacer una hora por día, durante 6 meses casi. Y entonces, amigos, necesito que ustedes me ayuden a hacer esto y ser parte de mi sueño. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden ir a la página de Fanbook, de Fanpage, de Happy Time en Facebook, y agregar su nombre en la lista de las fechas, porque hay unas fotos, hay distintas fechas que me quedan hasta la carrera, ¿no? Que es en octubre, el 10 de octubre. Y quiero que tenga una persona que me sponsoriza. Entonces, ustedes serán Happy Sponsor, que me sponsorice para ayudarme por un día. Entonces, ese día... Dale, perdón. Ese día estaré practicando o entrenándome para vos, para ti, para usted. Y entonces, eso me dará mucha motivación. Entendido, amigos míos, necesito su ayuda. Que vayan ya a la página de Facebook. Aloha.